...esta hora en la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos miran a través de la señal de Tele Ciudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. Y un saludo y un abrazo fraterno a nuestros migrantes que nos ven a través de la señal de www.elciudadano.gov.es. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. A partir de este lunes 14 de agosto, las brigadas denominadas Las Manuelas recorrerán varias provincias. El tratamiento del proyecto de la Ley Especial Amazónica será prioritario al interior de la Comisión de Biodiversidad. Artesano Shop es la primera tienda para emprendedores de la provincia de Chimborazo. Y en lo internacional, la fabricación de la Udo Oriental es un arte en declive en Siria. Iniciamos contándoles que Carlos Pareja Yanuseli, quien se desempeñó como gerente de Petroecuador, y posteriormente como ministro de Hidrocarburos y para quien existe una sentencia condenatoria a cinco años de prisión por el delito de cohecho, llegó el viernes 11 de agosto a Quito para entregarse voluntariamente a la justicia. El exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yanuseli, investigado como el principal autor de los actos de corrupción protagonizados en la petrolera estatal, arribó al país la noche del pasado viernes 11 de agosto para entregarse de manera voluntaria a la justicia ecuatoriana, luego de permanecer en Miami desde octubre de 2016. El exfuncionario llegó acompañado por el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, quien explicó que allegados a Carlos Pareja se comunicaron con él para dar a conocer la voluntad de Pareja de retornar al país y someterse a la justicia. Hace algunos días recibimos una especie de contacto específicamente por parte de personas allegadas al señor Carlos Pareja Yanuseli, quienes nos manifestaron que existía la voluntad de entregarse a la justicia ecuatoriana y someterse a la misma en las investigaciones y en los procesos judiciales a los que él está involucrado. La única condición para esa entrega y para apoyar esa entrega, para facilitar esa entrega, era que no exista ningún condicionamiento, lo cual se ha cumplido así. Carlos Pareja tiene sentencia condenatoria a cinco años de prisión por el delito de cohecho y procesado además por lavado de activos, peculado y enriquecimiento ilícito. En breves declaraciones a la prensa, Yanuseli afirmó que se someterá a la justicia para presentar sus argumentos con documentos. Siempre dije que regresaría al país cuando se reinstale la justicia, la justicia independiente, y hoy que veo que las primeras acciones del presidente Moreno ha sido de dejar funcionar las entidades de la justicia y de control con absoluta independencia, es el momento. Mi salida de Estados Unidos para acá ha sido absolutamente voluntaria, sin ningún condicionamiento, para nada. La Fiscalía General del Estado, mediante un comunicado, afirmó que Carlos Pareja y su familia no han suscrito convenio de cooperación eficaz, ni han presentado pedido formal en dicho sentido a la Fiscalía General, lo cual no obstaculiza de ninguna manera la investigación que se lleva adelante en varios delitos, ni la sanción de los hechos delictivos en los que haya participado. De su parte, el presidente de la República, Lenín Moreno, mediante su cuenta de Twitter, destacó que el gobierno prestará toda su colaboración para que continúen las investigaciones. Tras su arribo al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, Carlos Pareja y Anuseli fue trasladado por miembros de la policía hacia el Centro de Rehabilitación Social de Varones Número 4, en el norte de la capital. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. Los habitantes de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, ahora disfrutan de un malecón. Obra que no solo genera bienestar para sus habitantes, sino que también impulsará el turismo. Con una inversión de más de 4 millones de dólares, el cantón San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, ya cuenta con un nuevo atractivo turístico. Se trata del malecón, una obra del gobierno nacional a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Miduví. La ministra María Alejandra Vicuña realizó un recorrido previo por la obra, donde recibió el cariño y agradecimiento de los moradores del sector. Que un malecón, Simón Bolívar, el malecón de San Lorenzo, que una obra tan importante como la que estamos entregando el día de hoy sea precisamente ese espacio. No solo donde vamos a tener, donde tenemos áreas de recreación, áreas verdes. Espacios, no solo como mencionaba Jessica, para la bailoterapia. Todos esos instrumentos biosaludables que van a permitir tener un espacio de integración comunitaria que siempre será uno de los objetivos fundamentales que tenga este sentido de recuperación del espacio público en beneficio de nuestra gente. La ministra además recordó que los moradores junto a las autoridades locales son los encargados de cuidar el malecón que incentivará el turismo y la reactivación económica del cantón. De un espacio que les pertenece, de un espacio que contribuye a la planificación urbana, de un espacio que contribuye a uno de los objetivos fundamentales que debemos tener como país, como es la construcción de hábitats seguros, saludables, solidarios, inclusivos. Los ciudadanos beneficiarios directos de esta obra extendieron su agradecimiento y reconocieron la importancia de este espacio en San Lorenzo. Pedimos que sea la voz portadora para llevar este gran mensaje de agradecimiento al gobierno que es la obra tan hermosa que nos ha dado a este pueblo de San Lorenzo. El malecón cuenta con juegos infantiles, pistas de patinaje, plataformas adoquinadas, kioscos multiuso, baterías sanitarias y alumbrado público. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y desde hoy, lunes 14 de agosto, inicia el recorrido en algunas provincias del país de las brigadas denominadas Las Manuelas, esto con el objetivo de constatar los casos de personas en condiciones de extrema pobreza. En Manta, Guayaquil y Quito, arrancará desde este lunes 14 de agosto el trabajo de las brigadas Las Manuelas, las mismas que visitarán los sectores más vulnerables del país. El anuncio lo hizo Irina Cabeza, secretaria técnica del programa Toda Una Vida, quien participó de uno de los talleres que se imparten a los brigadistas. Hemos estado esta semana en capacitación entendiendo el proceso que vamos a llevar a cabo desde el lunes. Estamos felices de poder aportar a nuestro querido país y tratar de llegar a los rincones más pobres de esta patria querida. La Cruzada constatará en territorio todos los casos de las personas en extrema pobreza para que puedan acceder a los servicios de las ocho misiones planteadas por el gobierno, entre ellas Trabajo Joven, Casa para Todos, Mis Mejores Años y Ternura. Las Manuelas serán el brazo ejecutor y el rostro del plan Toda Una Vida, impulsada por el gobierno del presidente Lenín Moreno. Por ello, Cabezas pidió a la ciudadanía apoyar a las brigadas que llegarán de forma programada a todas las provincias del país. Desde el día lunes vamos a volver a recorrer el país. El lanzamiento del espíritu de la Manuel Espejo está nuevamente en el país. Vamos a estar en esas calles golpeando la puerta de cada uno de ustedes, de las personas con discapacidad, sabiendo cuántos son, qué necesitan y dónde están las personas con discapacidad, cómo lo hizo la Manuel Espejo. Este espíritu planteado por el presidente Lenín Moreno es lo fundamental y es uno de los programas de esencia de este gobierno. Les repito, arrancamos en Manta, Quito y Guayaquil desde el día lunes ya con las brigadas de manera formal. Y uno de los ejes de trabajo que impulsa el actual gobierno es la gran minga agropecuaria. Entre otros beneficios, este programa fomentará la exportación de lácteos de producción nacional. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció este miércoles que dicho programa iniciará el próximo 19 de agosto. Ocho centros de abastecimiento bovino se construirán en la provincia de Manaví, con los cuales apoyarán a los ganaderos de esa zona en el marco de la gran minga agropecuaria impulsada por el gobierno nacional. Estos centros permitirán que más de 250 socios ganaderos manavitas den valor agregado a su producción láctea y puedan abastecer al mercado local y apunten a la exportación. Este miércoles en el cantón Sicchos, provincia de Cotopaxi, el presidente de la República, Lenín Moreno, ratificó el inicio de la gran minga agropecuaria previsto para este 19 de agosto en la provincia de Los Ríos. El día sábado 19 de agosto daremos inicio a la gran minga agropecuaria, una forma de pagar en parte esa deuda que tenemos con el campo. La gran minga agropecuaria, iniciativa promovida por el gobierno nacional, tiene el objetivo de generar empleo y bienestar para miles de familias que dependen de la agricultura y así garantizar la soberanía alimentaria de los ecuatorianos. Vamos a regresar los ojos hacia el campo. Además, asegura la propiedad de la tierra, se entregará un millón de kits de semillas, insumos y herramientas, créditos sin garantía, sistemas de riego, entre otros. Entregaremos kits agropecuarios con herramientas sin ningún costo y también kits de semillas y agroinsumos. También ofreceremos crédito ágil para producción. Incentivaremos el riego y apoyaremos el equipamiento y la asistencia técnica y un acceso justo a los mercados. El jefe de Estado también indicó que se ampliará la cobertura del Seguro Agrícola y aumentarán de 63 a 100 dólares la pensión del Seguro Social Campesino. Por favor, campesinos, asegúrense, cuesta poco. Y luego, cuando se jubilen, ya no van a tener 63 dólares mensuales, sino 100 dólares mensuales. Trabajemos, trabajemos todos juntos para lograr el sueño del gran Ecuador. Lo estamos haciendo. Vuelvo a recalcar, trabajemos y avancemos juntos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ahora les contamos que el tratamiento del proyecto de la Ley Especial Amazónica será prioritario al interior de la Comisión de Biodiversidad. El tema de análisis y que aún genera debate es la distribución de los recursos provenientes del petróleo producido en la región. Una vez que concluya el receso legislativo, la Comisión socializará el contenido de la propuesta en todas las provincias amazónicas. Según la presidenta de la Comisión de Biodiversidad, Joana Sedeño, el proyecto de Ley Especial Amazónica será el tema fundamental en el que se concentrará la mesa legislativa en lo que resta del año, pues recordó que la mencionada ley es disposición constitucional. Que da cumplimiento al artículo 250 de la Constitución que plantea la creación de un régimen especial para la circunscripción territorial amazónica. Sedeño precisó que el tema que aún genera discusión y debate es la distribución de los recursos económicos provenientes del petróleo producido en la región amazónica. Estos nuevos fondos puedan ser canalizados o a través de los gobiernos locales o a través de las instituciones que tienen que garantizar los beneficios a la Amazonía. Por ello, dijo, están a la espera del envío del Plan de Desarrollo de la Amazonía por parte de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Semplades para identificar qué aspectos falta desarrollar en la región. ¿Hacia dónde apunta la Amazonía? Sabemos que los recursos que hoy se están explotando y los ingresos provenientes de esos recursos en algún momento se van a terminar. Según la identificación, se plantearía la entrega de recursos. Si lo que le hace falta a la Amazonía es educación superior, por poner un ejemplo, un porcentaje importante de esos recursos tendría que ir para garantizar educación superior. La asambleísta Sedeño adelantó que luego del receso legislativo, la Comisión socializará el contenido del proyecto con los habitantes de todas las provincias de la región amazónica. Amigos, amigas, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales. Les comentaremos que Artesano Shop es la primera tienda para emprendedores de la provincia de Chimborazo. Ya volvemos. Inicio de Espacio Promocional La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas gorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví, y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero a Ecuador. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar informándose con nosotros. Ahora les contamos que la provincia de Galápagos, conocida a nivel mundial por su variedad de flora y fauna, se encuentra regulada por la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos. Conozcamos en el siguiente reportaje el trabajo del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de esta provincia. Únicas por su biodiversidad y especies endémicas, las Islas Galápagos combinan el majestuoso encanto de su naturaleza con la vida cotidiana de quienes allí habitan. El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO puso a Galápagos en la lista de lugares en peligro. Justamente, en base a ello, se creó el Régimen Especial para mejorar la conservación y el estilo de vida de sus habitantes. El Consejo de Gobierno de Galápagos es el organismo responsable de la administración de la provincia, la planificación y el ordenamiento territorial, el manejo de los recursos y la organización de las actividades que se realizan en este archipiélago. El primero de junio de este año, nuestro presidente, Lenín Moreno, designó a la ministra Lorena Tapia Núñez como presidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos, mediante el decreto ejecutivo número 18. Esta situación de la máxima autoridad, abrir las puertas al diálogo, realmente es de gran ayuda porque permite a la autoridad conocer nuestras necesidades. Conocer la problemática local, dar seguimiento y priorizar la gestión en beneficio de los galapagueños, mediante el diálogo y la transparencia, son los objetivos del trabajo en territorio que realiza la ministra Lorena Tapia Núñez, máxima autoridad de la provincia. Las reuniones con sectores productivos y el diálogo directo con los ciudadanos en sus diversos ámbitos de vida marcan los temas cruciales dentro de su agenda. Haber participado con ella ha sido muy provechoso, muy provechoso. Hemos conversado de algunos temas, está presta para colaborar en todo, en la agricultura, ya junto con la presidenta de la Junta Porroquial. Entonces, de parte, yo estoy muy agradecido de esta visita que nos hicieron aquí en el recinto. La provincia es regulada mediante la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos, aprobada en el año 2015, que delimita claras competencias de la autoridad ambiental, el Consejo de Gobierno de Galápagos y gobiernos autónomos descentralizados en temas de conservación, remuneraciones, comercialización, temas migratorios, turismo controlado y actividades productivas. Esta vez, para enfrentar con absoluta responsabilidad el reto de dirigir el Consejo de Gobierno de Galápagos, un organismo colegiado que tiene un rol estratégico en esta provincia, una provincia que ha sido priorizada por nuestro presidente Lenín Moreno. Y en este espacio, quiero agradecer la designación que me ha sido confiada y expresarles cuál va a ser la visión del trabajo del Consejo de Gobierno. Esa visión que viene un trabajo conjunto, que trabaja por y para los ciudadanos, También, en junio de este año, el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos absorbió las competencias de la gobernación de la provincia, con el objetivo de establecer una estructura más eficiente para brindar mejores servicios a los ciudadanos. Quiero, en este espacio, invitar a todos los galapagueños a mirar en mí a una aliada, a encontrar unas puertas abiertas y construir una agenda para las necesidades mayores, necesidades de los ciudadanos, que como nos ha invitado el presidente Lenín Moreno, nada para los ciudadanos sin los ciudadanos. Esa visión será integral de trabajo compartido, de trabajo para las grandes mayorías. Para quienes ven, en mi designación, una oportunidad, agradecerles. Y para quienes les genera duda, invitarlos a trabajar, hacerlo con compromiso, con transparencia, con este nuevo gobierno que ve en el servicio público una oportunidad, una oportunidad de crecer juntos por un mejor Ecuador. Y Artesano Shop es la primera tienda para emprendedores de la provincia de Chimborazo. Esta nueva propuesta tiene como misión dar a conocer las artesanías forjadas con manos chimboracenses. Es una propuesta distinta. Este emprendimiento riovanbeño involucra al sector comercial y al sector cultural. Tiene como objeto la inclusión de los pequeños productores de la provincia, así como la misión de dar a conocer las artesanías forjadas con manos chimboracenses. Sentíamos muchas veces que varios productos novedosos, bonitos, interesantes, de buena calidad, solo lo podíamos adquirir en ferias. Cuando se terminaba el producto, era todo un problema poder volverlo a adquirir a pesar de las bondades. Por lo tanto, creíamos que en muchos casos, y nos había pasado repetidamente con mi esposa, no encontrábamos nuevamente el producto que habíamos disfrutado. Por lo tanto, sentíamos que debía haber un lugar en donde pueda tener esos productos. La idea de este proyecto surge a través de dos factores. El primero, una crisis económica por la que atravesaba esta pareja de emprendedores, y el segundo, la necesidad de crear un vínculo entre la sociedad y los pequeños productores de la provincia, y a la vez tener de forma permanente aquellos productos que solo se encontraban ocasionalmente en ferias y que luego no se podían conseguir. No solamente vendemos los productos, contamos historia, es una relación de amistad que existe con ellos. Todos los productos que son, son el reflejo y el resultado de personas emprendedoras, trabajadoras, soñadores que dejaron de quejarse. Dentro de los productos que se ofertan hay alimentos como los fideos de quinoa, deliciosos y orgánicos, té y mermelada de rosas, chicha de maíz, bisutería con aretes elaborados con cáscara de naranja, vidrio y granos personalizados y artesanías de madera para todos los gustos. ¿Qué queremos? Que esto se siga construyendo, que esto siga apoyando a más gente. Hacia donde queremos ir no tenemos límites. Son ventas directas que estamos haciendo en nuestro local acá en Río Bamba, pero también son ventas en línea que estamos fortaleciéndole con todas las herramientas del siglo XXI. Esta empresa surge en el actual gobierno del presidente Lenín Moreno, quien ha sido una motivación para Monza y Marcelo, pues les ha dado la posibilidad de creer en el emprendedor y de amar lo nuestro. Me agrada mucho que esto esté en consecuencia con lo que dijo hace poco, la posibilidad de creer en el emprendedor, la posibilidad de generar un sistema de financiamiento para pequeños emprendedores, para grandes emprendedores, para microempresarios, la posibilidad de la mano tendida que él ha dicho, siento que a la par nosotros también estamos haciendo lo mismo. Nuestro capital es la confianza y yo siento que cada vez eso nos está poniendo a nosotros más fuertes y comprometidos. Estos compañeros de Fórmula y de Vida creen que al igual que los sueños, en los productos que se oferten en esta tienda no hay límites. aquí no nos limitamos a tener unos 20 productos ¿no? Para nosotros qué mejor ser esos portavoces de todos estos emprendimientos o los empresarios que necesitan un impulso. Marcelo y Monse se desenvuelven como un equipo muy unido, ya que los conocimientos de él como comunicador y ella como economista han hecho que este lugar se vea reflejado en una realidad que ha venido consolidándose desde hace cinco años. En el momento estamos con un producto nacional estamos con empresarios de costa, sierra, oriente y las personas que vengan. Tenemos productos de aquí de la región tenemos productos también del oriente no hay un límite no podemos nosotros poner límites si decimos que los sueños no tienen un límite. Artesano Shop se encuentra ubicado en la ciudad de Río Bamba en las calles Vargas, Torres y Boyacá se los puede encontrar en Facebook como artesano. Ahora los invitamos a conocer lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional. Una manifestación organizada por miembros de la extrema derecha estadounidense derivó en violentos enfrentamientos el sábado en Virginia. Un automóvil envistió a una multitud de contramanifestantes e hirió a varias personas en un aparente hecho voluntario poco después de que las autoridades prohibieran la concentración tras declarar estado de emergencia. Había arrollados por todos lados y luego condujo en reversa muy rápido y volvió a arrollar a la gente. Los choques entre militantes antirracistas y grupúsculos de la extrema derecha cobraron la vida de al menos tres personas según informó la alcaldía de Charlottesville. Desde Nueva Jersey el presidente Donald Trump condenó los hechos que calificó como una exhibición atroz de odio, fanatismo y violencia procedente de varios lados. Queremos corregir esta situación en Charlottesville y queremos estudiarla y queremos ver que estamos haciendo mal como país donde cosas como esta pueden pasar. Los grupos de la derecha radical entre los que figuraba el Ku Klux Klan y neonazis querían denunciar y oponerse en forma unitaria al proyecto de Charlottesville de retirar de un espacio municipal la estatua del general confederado Robert E. Lee quien luchó a favor de la esclavitud durante la guerra civil estadounidense. El presidente chino Xi Jinping instó a su homólogo estadounidense Donald Trump a evitar palabras y actos que puedan exacerbar las tensiones con Corea del Norte. Xi habló por teléfono con Trump el sábado horas después de que el estadounidense asegurara en un nuevo mensaje que el régimen de Pyongyang lamentará de verdad cualquier ataque contra su país. El líder asiático también volvió a pedir contención a las dos partes enfrentadas y animó a persistir en la dirección general del diálogo, de las negociaciones y de una solución política según informó la televisión estatal china CCTV. La Casa Blanca indicó poco después en un comunicado que Xi y Trump coinciden en que Corea del Norte debe cesar su comportamiento provocador y reiteran su compromiso mutuo para una desnuclearización de la península coreana. Trump y el régimen norcoreano sostuvieron una encendida guerra verbal esta semana después que los medios estadounidenses revelaran que Pyongyang había logrado miniaturizar una cabeza nuclear. El laud es el instrumento rey de la música oriental y primo de la guitarra. Pero su fabricación artesanal que antes fuera motivo de orgullo en Siria ha sido golpeada desde el inicio de la guerra hace seis años. El sonido nos da una sensación de tristeza. Eso es lo que caracteriza laud damaseno, este sonido particular. La segunda cosa es la calidad de su mecanismo y la precisión de su construcción y el esfuerzo que se le ponía. Es una artesanía y su objetivo no es comercial. Es una clase de arte, puramente manual. Los luthieres estaban orgullosos de mostrar que podían crear un mejor laud en términos de chura, modelo y forma. Y por supuesto todo preservando estándares generales. El laudo oriental se ha visto especialmente afectado debido al éxodo de los luthieres artesanos y a la escasez de la madera damasena, clave de su calidad y que ahora la gente usa para encender fogatas y calentarse. Un taller artesanal podía vender una docena de instrumentos en un mes. Ahora puede pasar un mes entero sin ventas. Pero talleres semiautomáticos como el de Jalife han sacado algo de ventaja. Perdí mi fábrica y la mayor parte de mi gente incluyendo familiares. Todos viajaron al extranjero y soy el único nieto que queda en Siria y que sigue trabajando en este arte. Pero al mismo tiempo la crisis ha impactado positivamente en mi negocio por la alta demanda de mis productos, ya que ya no tengo más competencia. Estoy produciendo el doble de lo que hacía antes, ya que no hay más fábricas de laudes en Siria. A pesar de esta pequeña ganancia, Jalife admite con tristeza que el oficio de la fabricación del auxilio está en vías de extinción. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero ciudadano. Agradecemos a nuestro compañero Cristian Mideros quien realiza la interpretación de lengua de señas. Volvemos con más noticias hoy a la una de la tarde. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta pronto. Tele Ciudadana Tu voz Tu país El siguiente programa es Clasificación F Cultural Informativo Educativo Apto para todo público.